En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señora o señorita, doña Silvia. Sí. Vamos a ver, le llamo del Departamento de la Seguridad Social de las oficinas centrales del Departamento de Bajas. Sí. Tengo aquí el informe suyo laboral, que trabaja usted en el restaurante. ¿Usted me podría confirmar los días 22 y al 24 de enero dónde estaba usted? ¿El fin de semana? Justamente, sí. Es un viernes. Pues sí, hice un viaje. Ha hecho usted un viaje a Inglaterra, a Londres. Sí. Perfecto. ¿Usted sabe que no puede hacer ningún tipo de viaje mientras que se encuentra usted en una situación laboral de baja? No, pero es que a mí nadie me avisó. Y la verdad es que como tampoco nunca he cogido una baja laboral y hace años que no viajo, a ver si me entiendo. O sea, tampoco nadie ni me constaba. Si usted está de baja y me está usted diciendo que se encuentra de baja laboral porque no puede usted asistir al trabajo, porque usted... Por supuesto. Déjeme terminar, déjeme terminar, señora. Pero escúchame un momento, pero esto, esto, a ver si yo tengo la baja por la mutua... No, 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 pero ¿qué tiene que ver la mutua, señora García? La seguridad social, el gobierno español y en este caso la representación del gobierno de la seguridad social es la que se hace cargo de todo este tipo de situaciones de baja. Es decir, lo que no consentimos, lo que no podemos aceptar y lo que no estamos ya dispuestos, pero de ninguna manera es a este engaño a la seguridad social, esta traición, esta traición que ustedes utilizan de darse de baja... Si fuera fraude, alargaría el rollo, a ver si me entiende. No, 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 perdóneme, no entre usted, no se le ocurra, no se le ocurra volver a menciar que alargaría usted la baja porque ya de hecho tiene usted una falta grave. Es decir, en su escrito, en su vida laboral y en seguridad social, usted ya tiene marcada su ficha y tiene usted manchada su imagen como española y usted es parte de fraude de este país. Es que ahora mismo usted ya está temblando porque es que lo que me está diciendo es que no me lo... No, 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 espere, 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 no se ponga ahora tampoco así porque tiene usted que calmarse, ¿vale? Se lo pido por favor, señora Silvia. Sí, sí, dígame. Vale, yo le pido por favor que podemos solucionarlo como inspector, podemos solucionarlo. Existe un buzón de sugerencias, de disculpas al ministro, donde usted puede dejar un mensaje diciendo, pido disculpas por haberme ido a Londres, espero que por favor se me borre esta manchada de ficha a nivel ciudadana española. Le pido por favor, este mensaje va directamente a lo que es al gobierno. Sí. Intente usted por favor, yo la estoy ayudando y a ver si de esta manera podemos borrarle el expediente, ¿de acuerdo? Ajá. Primeramente déjeme el mensaje a ver si me concentro y le paso. Vale, gracias. Un segundo. Hable, señora Silvia. Hola, me llamo Silvia y bueno, estoy muy arrepentida de que me hayan pillado de un viaje a Londres, que la verdad es que no tenía constancia de que estando de baja y que no me impedía hacer ese viaje, no lo sabía de verdad. No iba a ser ningún tipo de ocio, simplemente íbamos a visitar la ciudad y la verdad es que estoy muy arrepentida porque no sabía que no podíamos salir, si no, no lo hubiese hecho. Estoy arrepentida y si necesitan que les mande algún tipo de informe o cualquier cosa, pues no duden en llamarme. De acuerdo, está grabado. Le voy a pasar de todas maneras un momentito al departamento, ya con esto se lo voy a quitar yo, ¿eh? Pero le pido por favor, doña Silvia, no vuelvo a hacerlo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, 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 lo que haga falta es decir... porque soy buena persona, tengo cargo fuerte y a ver si de esta manera aprendemos un poquito, ¿eh? Vale, gracias. Yo le paso directamente. Adiós, señora Silvia, le paso, le paso, le paso un segundo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Pontas! Esa es la radio, ¿eh? Sí, mira, te lo juro que me lo he imaginado, ¿eh? Lo que pasa es que como el tío se estaba poniendo tan borde, ¿eh? Silvia. Dígame. Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Dime. Tienes un pedazo de... me callo, ¿vale? Claro. O sea, eso es una... Bueno. Silvia, bonita. Sí, en el próximo viaje te vienes con nosotras. Lo que haga falta y nos pegamos ahí la fiesta en condiciones. Un besote muy grande a las dos. Sí, un beso. Silvia, bonita, que te recupere de tu mano. Gracias. Un beseto de corazón. Chao, bonita, chao, desde Atrévete. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenas. Quisiera hablar con el señor Don Sergio o la señora Doña Margarita. Sí, soy yo. Vamos a ver. Me voy a presentar. Mi nombre es Ignacio Sánchez. Soy del Departamento de Documentación sobre celebraciones de bodas civiles. Sí. Vamos a ver. Ustedes tienen reflejado para el día 20 de febrero del 2010 a la 1.30 de la tarde... Sí. ...una ceremonia, ¿no? Con la señorita Doña Margarita. Efectivamente. Vale, vamos a ver. ¿Han abonado ustedes el importe correspondiente del ayuntamiento? Lo vamos a hacer esta semana sin falta. Esta semana, vamos. Yo le cuento un poco cuál es la situación. Yo he estado hablando con el juez, que es el que va a hacer, digamos, el acto de ceremonia. Sí. Y por archivo, la situación de la fecha va a ser prácticamente imposible, ¿eh? ¿El día 20 no? No. Pero eso me lo tienen que haber dicho antes, ¿no? Ya, pero es que el problema está en que la persona que está encargada sobre la situación de fechas y archivos ha estado fuera, no ha dado el comunicado al correspondiente funcionario de turno, y, por supuesto, pues nosotros somos los encargados de tener que comunicar este tipo de situación. Ni distinta hora ni nada. La situación, me imagino que para ustedes tiene que ser incómoda, porque, claro, me imagino que también... No, pero es que mucho, porque, claro, la gente ya sabe la hora del día, ya sabe todo. Ya, 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 ya. Es que me harían hablando mala puñeta. Esto, si usted se quiere comprometer a título personal conmigo hacia la solución de esta fecha, lo podemos hacer, pero siempre y en cuanto usted de una manera, digamos, bueno, pues a ver cómo se lo puede explicar. O sea, si tienen ustedes algún tipo de bonificación que me puedan aportar, yo puedo movilizar esto para que el día 20 se pueda realizar. Claro. La agenda funciona así todo, ¿me explico? Más o menos. Si usted me abona, pues, un dinero que no se entere nadie aparte, yo puedo hacer que el día 20 se pueda esto realizar. ¿Y de cuánto estamos hablando? Ofrézcame usted cuál podría ser la voluntad que ustedes podrían aportar. No sé, es que no lo entiendo. ¿Por qué tengo que pagar yo un dinero? Vale, no, pues no se preocupe. Cuando venga usted, digamos, esta semana al ayuntamiento, pues ya le dejarán ya expresado la situación de que la fecha no se va a poder hacer para el día 20. No, hombre, pues, en esta tarde me paso por el ayuntamiento y ya veo lo que pasa. Vale, pues yo estoy aquí en el despacho y cuando venga usted para acá le voy a dar un impreso donde yo le pondré marcada la fecha que será, pues, bueno, pues cuando... O sea, que usted me está diciendo que yo la boda he pagado un dinero y que ese día no se puede cerrar la boda y le tengo que dar una cosa benéfica a usted. Usted no ha pagado nada, señor, todavía. ¿Usted ha pagado algo? No, pero lo voy a pagar esta semana. Bueno, pero yo le estoy diciendo, señor, que simplemente lo que tiene que hacer es venirse al ayuntamiento, que me encuentro en estos momentos aquí en el despacho, y yo le voy a dar automáticamente lo que es la fecha correspondiente. Eso sí, el día 20, que sepa usted que no se va a poder casar. Ah, no, es que yo supongo donde lleva esto, entonces es que me va a decir ridículo. Pero ¿qué le hace gracia? Perdona, es que no sé de lo que me está hablando usted. ¿Esto cuándo sale? ¿Mañana o pasado cuándo? ¿Está usted con su señora? No, ahora mismo no. Pues espérate un momentito, porque a ti te la hemos intentado calzar, pero es que se la voy a calzar a tu mujer ahora en cuanto pille el teléfono. Espera que te voy a pasar con una persona que te quiere saludar. ¡Coñado! ¡Eres una c...! ¡Sergio! ¿Qué? ¿Cómo estás, simpático? Que soy Isidro Montalvo del programa Atravete de Cadena, día que te estamos calzando una bromita. Ya no, me decía que al final me salió, yo conocí a tu mujer. Hasta muy buena. Oye, voy a llamar a tu mujer. Ya de momento a ti, tú no digas nada, pero voy a intentar llamar a tu mujer, ¿vale? Venga, con muchas gracias. Venga, Sergio, enhorabuena por la boda. Gracias. ¡Vamos, que vamos a por tu mujer ahora! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita o señora doña Marta. Pues, pues no, no, aquí no hay ninguna señora con este nombre. Ya, pero ¿verdad que ya usted o no? ¿Perdón? ¿Verdad que ya usted? Esto es Radio Barcelona. ¿Cómo que es Radio Barcelona? Sí, sí, señor. Vamos a ver, que se ve aquí ustedes con la información allí. A ver, perdóneme, usted me pregunta por una señora que se llama Marta, y yo le digo que esto es Radio Barcelona y que aquí no trabaja ninguna señora con este nombre. Pero aquí, por supuesto, con la gente que está trabajando ahí, ¿no? Como usted, ¿no? Yo, mire, lamento, señor, pero es que no le puede ayudar. Esta señora no... yo no conozco a ninguna señora con este nombre. Ya, 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 pero ahí tiene ustedes a Dial y todo, ¿no? Sí, la cadena Dial, señor. Claro, por eso le digo que se ve aquí ya ustedes ya con Dial en Barcelona. Aquí está Dial Barcelona, sí. Claro, por eso le digo, aquí, por supuesto, ustedes ya con la radio en sí, ¿no? ¿Y usted a dónde me llama, por favor? Yo le llamo desde Madrid. ¿Pero de una empresa o es particular o...? No, es para el tema de cuñas y todo esto. ¿De cuñas publicitarias? Claro, pero entonces... Ah, bueno, igual es un agente comercial. No, por eso le estaba comentando a usted que viene aquí ya usted con Barcelona en sí. Bien, mire, yo voy a intentar pasarle con el departamento comercial. No, 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 no me pase con el comercial porque si no... No voy a hacer el ridículo ahora de que me pase usted con el comercial y que esta señorita no esté. Yo quería hablar con Isidro Montalvo, no sé si ustedes ahí tienen contacto con este señor o no. Isidro Montalvo... Ni le conocerán, seguro. A ver, un momentito, por favor. Madre de Dios. Claro, por eso le digo. Es que esto es Radio Barcelona, es la alcance de la radio. ¿Está usted en la puerta? Pues no, no, señor. Yo estoy en el departamento de dirección. Ah, que está usted en el departamento de dirección. A ver, el señor Isidro Montalvo está en Madrid, según veo aquí. Ya. Sí. ¿Este señor que está casado o soltero? Yo no tengo ni idea, ni le puedo dar información privada de ningún señor, como se comprenderá. Ya, ya, la entiendo perfectamente. Bueno, si usted quiere hablar con el señor Isidro este, ya me a Madrid, a la cadena SER y a ver si allí le pueden ayudar. Ya, pero hay que, por supuesto, con la gente de allí, de la cadena SER de Madrid, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué? Ay, mire, yo de verdad, es que me sabe mal, pero es que no le puedo ayudar más. Estoy en dirección y tengo mucho trabajo. Ya, una cosa que le quiero comentar, porque es un tema de cuñas de GDM, y entonces, por eso nos han dicho, ya me usted va a la red de Barcelona. Un tema de cuñas de GDM. Sí, pero entonces... Entonces yo le paso con el departamento... No, 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 no me pase con las cuñas. Entonces, ¿con quién quiere que le pase? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Cristina. Cristina, vamos a ver, Cristina, me va a presentar. Mira, soy Nacho León. Bueno, entonces, lo único que te quiero comentar es que si allí en Barcelona, en Caspe, donde estáis vosotros... Sí, sí. ...que se ve de aquí ya vosotros allí en sí. Es que no entiendo la pregunta. Vamos a ver, es decir, lo que es Radio Barcelona, Caspe, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, como yo suelo ir por allí por Caspe... Sí. ...que se ve de aquí ya con la gente en Caspe, o anteriormente usted ya tenía, digamos, como gestión siete. ¿Siete? Sí. ¿La televisión? No, 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 vamos a ver la cosa, que se ve de aquí ya ustedes allí en Radio Barcelona. Perdóneme, ¿eh? Pero el motivo de su llamada... El motivo es lo siguiente, que se ve de aquí ya usted en Barcelona. ¿Perdón? Que se ve de aquí ya usted en Barcelona. Ay, yo no entiendo, es que no entiendo la pregunta, no la entiendo, de verdad, no entiendo cuál es la pregunta. Vamos a ver, la pregunta es, dado a lo que es Radio Barcelona como sede... Sí. ...que se ve de aquí ya usted en Barcelona. Es que no lo entiendo. Aquí en Radio Barcelona, ya sabe usted que forma parte de la cadena SER, tenemos Radio Barcelona, la cadena DIAL... Como se ve de aquí ya usted ya cuando ya le llevaron en sí la documentación. ¿Pero qué documentación? Joder, vaya, es que no nos enteramos, señorita Cristina. Es que no sé lo que me he estado preguntando, señor. Vamos a ver, que se ve de aquí ya usted con los documentos que recibe usted creativos dentro de lo que es la información real de la cadena SER. Uy, 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 mire, de verdad, es que yo en estos temas de... No sé qué documentos tengo que haber recibido, ni quién me los tiene que mandar, no lo entiendo. Perfecto, me vas a disculpar a usted, ¿su nombre cuál era? Mi nombre ya se lo he dicho antes, me llamo Cristina. Cristina, pues Cristina, discúlpame, soy Isidro Montalvo de Cadena DIAL. Uy, vaya por Dios. Bueno, pues nada, que escucha, que en directo y con simpatía, y un beso muy grande a Barcelona. Gracias. Un besote bonita, chao. Cada mañana en Cadena DIAL.